del sector San Juan de Milpo, en Pasco, quemaron las instalaciones de una minera por el incumplimiento de un pacto colectivo. Por su parte, la empresa anunció que se evalúa suspender definitivamente sus trabajos, lo que afectaría a miles de trabajadores. Esta vez dejaron de lado su llamada protesta pacífica y causaron daños en las instalaciones de la minera El Porvenir, ubicada en la región de Pasco. Según los trabajadores de la empresa minera Nexa, el responsable de este atentado fue un grupo de comuneros del anexo de San Juan de Milpo, quienes protestan desde hace varios meses por el supuesto incumplimiento del pacto colectivo y el despido arbitrario de algunos colaboradores. La empresa Nexa Resource, propietaria de la unidad minera afectada, emitió un comunicado anunciando que evalúa suspender definitivamente sus trabajos en la zona, lo que afectaría a cientos de trabajadores, proveedores y población del sector. Esta protesta comenzó con movilizaciones y bloqueos que llevaron a suspender las actividades mineras en varias ocasiones y al no llegar a un acuerdo, los actores ilegales fueron escalando progresiva y violentamente. La compañía minera rechazó todo acto de violencia e invocó el apoyo del Estado y de las autoridades locales para restablecer la paz social y reiteró su compromiso de retomar los espacios de diálogo.